Nos vamos a ir rápidamente con muchas cosas. Hoy tenemos las efemérides, el santoral, el significado de nombres. Por supuesto, tenemos una entrevista con el director de Ayuda al Migrante de aquí de Romita, Guanajuato. Para que muchas personas que viven aquí en Romita y también que radican allá en los Estados Unidos, pues sepan de los apoyos que se dan por medio de las autoridades municipales a sus seres queridos que viven aquí, por parte de los que viven allá. Bueno, ustedes ahorita van a enterarse de cómo pueden apoyar a sus familiares desde allá. Aparte de mandándoles dinero, pues hay muchas formas de cómo ayudarlos. Le damos la bienvenida aquí a Rosy, nuestra compañera. Gracias. Acaba de terminar su programa de pura, de pura banda. Y me cede los micrófonos para presentar el programa.